Así es, Lubianca, precisamente también el sector privado busca apoyar la capacidad de respuesta que tengan las autoridades de Conred ante los desastres naturales. Y es que este tema fue uno de los principales que se abordaron durante el encuentro empresarial construyendo un futuro resiliente organizado precisamente para poder analizar este tipo de temáticas. Tenemos más información con nuestro compañero Daniel Collín. Justo de saludarle, estimado televidente, y es que durante el encuentro empresarial construyendo un futuro resiliente organizado por centrarse entidades de Naciones Unidas Conred y el sector privado, se resaltó que es necesario fortalecer las capacidades empresariales en la gestión integral de riesgo y la reducción de desastres. Y es que se proyecta con cifras alarmantes que para el 2030 los efectos climáticos que podrían afectar a Guatemala sería de un 5.8 del Producto Interno Bruto. Esto representa que se estaría impactando a por lo menos 1.2 millones de ciudadanos. Porque se van incrementando los eventos, son más intensos, más frecuentes, pero nos llevan a pensar un poco de cómo es esa afectación. Eiracema ahorita en su intervención mencionaba un poco de cómo se afecta al Producto Interno Bruto. Es una medida económica que todos conocemos y manejamos muy bien. Bueno, pues esa proyección de afectación en Guatemala va a ir de algo que venía en el 2000 de afectación por desastres, del 2.9% del Producto Interno Bruto al 5.8%. Como lo dijo Eracema, es una deuda de desarrollo, es algo que estamos dejando de crecer en el país, 5.8. ¿Cuánto fue el crecimiento de Guatemala el último año? ¿Cuánto se está perdiendo por desastres? Si saltamos rápido la mortalidad de 3.500 a 5.000 y las personas afectadas por temas relacionados con el uso intensivo del carbón pueden pasar de 150.000 a 250.000 personas afectadas. Y que aprendimos, porque esto no se trata solo de venir a asustarnos, sino más bien a una vista de esperanza. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, las pérdidas económicas de los últimos fenómenos naturales que han impactado a Guatemala tuvieron un costo superior a los 10.000 millones de dólares. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Coyín.